Hola buenas, seguimos con un nuevo video en pluginsweb.es y hoy vamos a ver una cosa muy chula que es como mapear un formulario con un pdf es decir, el usuario rellenará el formulario y automáticamente los valores se mostrarán en los huecos del pdf por ejemplo, si en el pdf pone nombre, pues en el hueco pondrá el nombre del usuario y una vez que el usuario rellene el formulario y lo envíes, se le enviará una copia tanto a ti como al administrador, como al usuario con el pdf modificado con esos datos y bueno, puedes hacer cálculos, recibir pagos, etc. bueno, tengo aquí un pequeño ejemplo para que lo veamos este sería el pdf que he subido y si hago clic aquí en comenzar a llenar me aparece aquí un formulario, no, vamos a llenar aquí los datos, vamos a poner aquí pp vamos a poner aquí López Gutiérrez dirección, vamos a poner para el calle Las Minas, 12 por ejemplo aquí vamos a elegir una fecha, por ejemplo el 12 y aquí tenemos una serie de opciones, si te fijas, si elijo aquí Reading vemos que tenemos un total aquí que pone 12,10 que sería 10 euros, que es el valor que tiene esta opción más el IVA del 21%, vale, si elijo la segunda serían 20 euros más el IVA del 21%, 24,20 y si elijo la tercera serían 36,30 30 euros más el 21% del IVA muy bien, vamos a dejar esta de 24,20 y aquí tengo una casilla para una firma yo aquí puedo firmar, puedo limpiar, si me equivoco y ahora aquí tengo para previsualizar el pdf si hago clic, podemos previsualizar el pdf y aquí tenemos el nombre, el nombre, aquí en dirección la dirección, aquí tenemos la fecha que bueno, la he puesto aquí arriba porque bueno, aquí ya tenía unos números preescritos y para no ponerlo encima, lo he puesto aquí arriba luego tenemos aquí la casilla donde elegir la de Walkie y aquí ya nos dice el total que serían 24,20 y aquí aparece la firma y yo ya de aquí me puedo descargar el pdf pero si vuelvo aquí al formulario y hago clic aquí en enviar ya nos lleva a una página de gracias que podemos modificar y de forma predeterminada nosotros como administradores que somos los que recibimos el correo recibimos una copia que sería como esto, aquí el nombre la calle, la fecha aquí la firma, bueno no se ve, habrá un fallo por alguna razón y aquí tenemos el total y también tenemos un archivo adjunto que sería el pdf de forma predeterminada como te digo, lo recibes tú como administrador pero puedes crear un email en autoresponder donde el usuario reciba también una copia del pdf bueno, para hacer esto lo vamos a hacer con una plataforma externa que es gratuita hasta 5 formularios y 100 envíos al mes sería esta de aquí jotform.com vemos que tenemos el plan gratuito hasta 5 formularios y 100 envíos al mes y luego tienes la oferta esta de 14,50 al mes que sería un pago de 174 euros al año perdón, dólares y ya tendrías para 25 formularios y 1000 envíos al mes y bueno, si quieres pagar un poquito más para más formularios pues tienes los diferentes planes muy bien, una vez que te registras de forma gratuita simplemente haces clic aquí yo ya como estoy registrado pues me sale que que es el plan que tengo actual bueno, el registro es como cualquier otra cosa te registras con tus datos y ya está vienes aquí a mis formularios y bueno, aquí van apareciendo todos los formularios que vayas creando yo tengo aquí este de ejemplo que es el que hemos visto para crear uno nuevo simplemente hacemos clic aquí en crear un nuevo formulario y bueno, podemos hacer uno desde cero usar una plantilla o subir un pdf en este caso vamos a hacer clic aquí vamos a volver a hacer clic aquí en pdf y bueno, aquí nos pide que subamos el pdf yo tengo aquí el de ejemplo que sería este de aquí así que simplemente lo arrastro y bueno, ya aparece aquí el pdf y aquí el formulario de forma predeterminada ya te mapea algunos campos por ejemplo, si yo hago clic aquí vemos que este campo está mapeado a esta opción pero vemos que hay muchos errores como por ejemplo aquí esto sería el título o el subtítulo y aquí lo tiene puesto como opción así que si te lías lo mejor es hacerlo desde el principio empiezas a borrar aquí las casillas todo esto lo borras este también de aquí vamos a borrar este de aquí incluso esto que esto simplemente es texto así que lo borramos y ya está y no vamos a quedar simplemente con el título y esto de aquí muy bien, vamos a agregar el primer campo que sería el nombre vamos a venir aquí a agregar un nuevo elemento y aquí tenemos este de nombre completo vamos a hacer clic y aquí lo tenemos bueno, vemos que tenemos aquí las dos casillas esta sería la del nombre así que simplemente la arrastramos y la ponemos aquí la podemos modificar y poner un poquito más pequeña y luego tenemos la de apellido que sería esta aquí así que la vamos a poner aquí justo después del nombre si haces clic aquí en la tuerca esta tienes algunas cositas para editar por ejemplo el campo de texto aunque también lo puedes editar directamente desde aquí modificar las subetiquetas duplicar campo aquí tienes algunas opciones por si quieres poner un prefijo un sufijo y aquí en avanzado por si quieres agregar un marcador de contenido y bueno si quieres encontrar el campo ocultar el campo, etc. y aquí tienes el identificador único del campo y los selectores CSS por si quieres darle estilo muy bien, vamos a cerrar con esto ya lo tenemos mapeado tenemos el nombre que sería al principio y el apellido que vendría después muy bien, en el siguiente campo sería la dirección vamos a venir aquí a agregar elemento y bueno, tenemos aquí un campo de dirección que como vemos es muy completo pero bueno, te agrega todos estos campos y bueno, nosotros en este caso solamente tenemos una línea así que vamos a eliminarlo y simplemente vamos a agregar un texto corto y ya está y aquí podemos modificar el texto vamos a poner aquí dirección y simplemente vamos a coger y lo vamos a poner aquí en dirección y lo vamos a alargar toda la fila entera bueno, tenemos aquí el campo de fecha lo que pasa es que no sé si esto es un campo o simplemente que que tiene la fecha puesta fija así que vamos a pasar al siguiente que sería este de aquí de tick boxes así que bueno simplemente vamos a agregar un nuevo elemento y en este caso vemos que es un multi-select así que vamos a elegir opción múltiple lo agregamos y aquí podemos cambiar los valores por ejemplo en este caso el segundo sería walking el tercero music y el cuarto sería otra opción así que vamos a eliminar este y vamos a hacer clic aquí en agregar otra opción donde el usuario puede marcar otro y agregar aquí la opción bueno, si te fijas tenemos aquí algunos cuadraditos que tenemos que ir mapeando aquí vamos a hacer clic aquí para aumentar esto un poquito y ayudarnos muy bien y vamos a coger el primero que sería el de reading vamos a hacer un poquito más pequeño y simplemente lo vamos a arrastrar aquí hacer un poquito más pequeño también y lo arrastramos cogemos el segundo lo hacemos pequeño también y lo vamos a poner aquí en walking con el tercero pues hacemos exactamente lo mismo vamos a ponerlo aquí en music y el cuarto que sería otro y esto de aquí que sería lo que es la casilla de escribir la opción si elige otro lo vamos a poner pues aquí y ya está ya lo tenemos mapeado es decir también que aquí tenemos las propiedades de este widget digamos ahora tenemos alineaciones si queremos hacerlo requerido aquí tenemos opciones podemos cambiar directamente aquí las opciones y sobre todo tenemos aquí usar los valores de cálculo si esto lo activamos podemos decir que se elige la opción de reading pues como hemos visto en el ejemplo va a ser 10 se elige walking va a ser 20 y se elige music va a ser 30 bien y vamos a dejarlo así por ahora vamos a salirnos y ahora vamos a agregar aquí un widget de cálculo vamos a venir aquí a agregar elementos y aparte de esto los básicos y los de pago tenemos aquí widgets donde tenemos este cálculo de formulario entre todos estos que tenemos aquí un montón pero bueno en este caso el que nos interesa es el de cálculo de formulario simplemente lo vamos a agregar vamos a poner aquí total esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño también y vamos a agregar el total aquí abajo bien aquí tenemos una varita mágica que esto sería para crear las operaciones de cálculo vamos a hacer clic y bueno puedes crear bastantes operaciones pero en este caso lo que vamos a hacer es que el total sea la suma del producto base en este caso sería 10 en este 20 en este 30 más el 21% que sería el IVA bueno se me ha salido por aquí vamos a venir otra vez aquí así que lo que tenemos que hacer es venir aquí añadir campo y vamos a calcular el IVA que sería el campo en este caso sería el de escribir una pregunta bueno vamos a cambiar aquí y vamos a poner el producto y así vamos a volver aquí al campo de total vamos a venir aquí a la calculadora y ahora vamos a agregar aquí un campo y vamos a decir que es el campo producto es decir cualquiera de estos productos vamos a multiplicarlo por 21 que sería el IVA y lo vamos a dividir entre 100 eso que nos da nos da el resultado del IVA en el primer caso sería 2,10 en el segundo caso 4,20 y en el tercer caso que eran 30 euros sería 3,60 entonces como te digo en el primer caso nos daría 2,10 pero queremos mostrar el resultado total que sería el precio del producto más el IVA entonces aquí después de calcular el IVA le vamos a sumar otra vez el producto y vamos a agregar aquí el producto y nos dará el total más el IVA muy bien aquí en propiedades podemos venir aquí a subetiqueta y ponemos total con 21% IVA incluido por ejemplo vale venga vamos a cerrar y ahora aquí a la derecha vamos a agregar el campo de firma tenemos aquí a agregar elemento venimos aquí a básicos aunque tenemos aquí el de firma pero en este caso nos interesa este de básicos y aquí tenemos este de firma simplemente lo arrastramos y vamos a coger el campo y lo vamos a agregar aquí y bueno lo vamos a dejar así bueno este de aquí de radio button es exactamente igual que este solamente que este puede elegir varias opciones y este uno pero la forma de configurarlo ponerle precio a las opciones y todo es exactamente igual a esta bueno ya tenemos nuestro formulario bueno decirte también que si haces clic aquí puedes diseñar el formulario vale puedes elegir colores el color de la fuente aquí tenemos los estilos puedes añadir incluso CSS personalizado aquí los temas vale y aquí el diseño si quieres todos los campos en la misma página o un campo por página y bueno también decirte que aquí en ajustes aquí tenemos algunos ajustes por si queremos cambiar el nombre etcétera cambiar el pdf por si queremos cambiarlo por otro aquí en correo vemos que tenemos una notificación que va en este caso a Fran Jiménez Sala que soy el dueño de la cuenta esta pero si queremos agregar otra notificación por ejemplo para el usuario que rellena el pdf simplemente hacemos clic aquí y aquí nos da elegir si queremos una notificación cuando alguien rellena un formulario o enviar autorrespuesta a la persona que llena el formulario sería esta opción de aquí bien y aquí ya podríamos currarnos nuestro email luego aquí tenemos lo de la página de confirmación que sería una vez que llena el formulario nos podemos currar también aquí nuestro diseño y bueno tenemos aquí algunas integraciones etcétera pero las condiciones es una cosa que si nos va a interesar saber porque si hacemos clic aquí podemos crear diferentes condiciones es decir mostrar un campo ocultarlo según lo que haya respondido el cliente en el campo anterior y sobre todo actualizar y calcular campos vale si esto lo seleccionamos podemos decir por ejemplo que si el campo de producto vamos a decir aquí por ejemplo que si es igual y vamos a decir aquí al reading que sería de 10 y aquí seleccionamos la acción por ejemplo calcular el valor de un campo y aquí podemos establecer una operación diferente para este campo es decir en este caso estamos diciendo que si el producto es igual a reading aquí hacemos una operación matemática y esto se reflejará en el total de la firma o en otro campo o en este caso sería en el total podemos poner un suplemento por cualquier cosa este producto en concreto etcétera muy bien bueno pues eso sería lo que debes saber así en principio no tiene muchas más opciones pero para empezar con esto ya es suficiente bueno el tema es que una vez que tú ya tienes tu formulario hacemos clic aquí en publicar y bueno aquí tenemos dos opciones podemos insertarlo en nuestro WordPress simplemente hacemos clic aquí en insertar y aquí tenemos un código donde simplemente lo copiamos creamos una página en nuestro WordPress y lo pegamos en la pestaña de HTML o en un widget de HTML de Gutenberg o de Elementor o también si hacemos clic aquí en compartir ahora tenemos este enlace donde también lo podemos copiar y bueno si tenemos el diseño con Elementor podemos agregar un botón y agregar este enlace en el botón y bueno una vez que el usuario hace clic pues le llevará a esta página de aquí vamos a empezar a rellenarlo y vamos a poner aquí por ejemplo ahora pues Arturo aquí vamos a poner García López y vamos a poner pues Calle Las Rosas 45 y aquí vamos a elegir Reading bueno si vemos que elegimos Reading ya tenemos 12 con 10 como hemos visto que sería el precio de este producto Reading más el 21% de IVA y bueno puedo seleccionar varios en este caso 36 con 30 que sería 30 euros que este vale 20 y este 10 y con este que serían 60 sería 72 con 60 muy bien aquí simplemente voy a hacer una firma y voy a previsualizar el PDF y bueno aquí tenemos el PDF con el nombre la dirección aquí vemos que ha seleccionado las tres casillas aquí tenemos el total y aquí la firma bueno esto se ve muy soso porque bueno son campos que he rellenado yo extra pero bueno si tú subes tu PDF aquí tendrás tu aquí tendrás tu texto que ponga total y estará todo presentado visualmente mucho mejor muy bien me lo puedo descargar lo puedo imprimir puedo volver al formulario y si lo envío aquí tenemos el email con los datos el total el producto la firma que no se ve y aquí tenemos adjuntado ya el PDF original con las casillas modificadas con los datos del usuario bueno pues como ves es una herramienta muy completa que te puede ayudar a gestionar tus pedidos o tus servicios con tus clientes así que bueno vamos a dejar aquí el vídeo nos vemos en el siguiente tutorial un saludo un saludo un saludo